Hola, soy Marta Valles, trabajadora social de aquí del Distrito Escolar de Denton. Nuestra familia, como la de usted, también se está preparando ahora con el retorno al aprendizaje en el otoño. Lo que es el COVID, nadie hemos pasado por él. Por lo tanto, no conocemos el impacto total que esta pandemia tendrá en nuestros niños y en nuestros jóvenes con lo relacionado a su salud mental y su bienestar. Los cambios no son fáciles. Por lo tanto, vamos a hablar de unas cosas que podríamos hacer en el hogar para mostrarles a nuestros estudiantes cómo prepararse ahora que regresan al aprendizaje en un par de semanas. A medida que regresamos al aprendizaje, reconozca que la nueva normalidad puede ser difícil para su hijo. Volver a la escuela puede ser muy angustioso y eso está bien. Los niños aprenden mejor a través de la estructura, la previsibilidad y la consistencia. Pruebe estos consejos en su hogar. 1. Establezca una rutina en el hogar y mantenga una comunicación clara sobre las expectativas con su hijo. 2. Designe un espacio para trabajar para que su hijo se concentre constantemente en sus tareas escolares. 3. Identifique las áreas de aprendizaje donde su hijo puede necesitar ayuda y notifique al maestro. 4. Brinde espacio por el esfuerzo que su hijo hace por terminar las tareas. Estos son algunos otros consejos y prácticas recomendadas para implementar en su hogar. 5. Practique el cuidado de sí mismo. 6. El ejercicio es importante. 7. Reduzca el tiempo delante de las pantallas y en los dispositivos. 8. Pase tiempo al aire libre y respire el aire fresco. 9. Y finalmente, mantenga la comunicación con compañeros, familiares y amigos regularmente, 9. Incluso si es de forma virtual. 10. Las familias estamos recibiendo mucha información y a la vez estamos procesando mucho. Esto puede sentirse muy abrumador. Pero estamos juntos en este trayecto. El objetivo principal es que el regresar al aprendizaje en este otoño sea de lo más fluido para todos. 11. Para lograrlo, tenemos que ser miembros de un equipo donde vamos a practicar lo siguiente para poder lograr este objetivo. 12. Use una cubierta facial o máscara, como algunos le llamamos. 13. Mantenga distancia física de los demás. 14. Practique higiene de lavado de manos frecuentemente. 15. Evite las reuniones grandes. 15. Para más información sobre el COVID-19, por favor, visite nuestra página web, dentonisd.org. 20. Gracias. 20. Amén.